Intensas letras te trasladan y te hacen volar, corroborar errores, tiempos mejores de cambio. Tus labios y los míos nadan entre lágrimas de barro, los sabios lo que aprenden lo transmiten siempre. Si no, ¿de qué sirve? Viste la mente de conocimiento y desnuda pensamiento si lo requiere el momento. Y es necesario, adversarios critican a oscuras, pero a la luz del día la cosa cambia. Calcula movimientos, firme ante circunstancias, camina entrepintadas con las alas rotas. J, constancia mueve rocas y no hay magia, solo mentes que engañan al prójimo. Unos son anónimos, otros van de cara, balas llueven cada día en Gazai. Se cae tu móvil, ves al suelo, lloras como una nenaza, falsas apariencias que engañan a tus sentidos. Yo confío mi suerte a la esencia que me hace más único, un tipo cualquiera como Totequín y crítico. Mi sitio en las aceras es mi hábitat, mi lápida es el tiempo que me limita, me gana terreno. Lo bueno que si suena el tic-tac yo sueno más guapo, yo no mato el tiempo, el tiempo me mata por momentos que paso sin ella. Otras me dejaron huella, las dejé marchar y les pido perdón por mis errores propios de la inmadurez. Soy otro hombre, ya. ¿Dónde van las palabras de afecto que se rechazan? Ahora matan y luego piden disculpas, estúpidas excusas baratas que nos delatan y nos limitan. Algunos gritan en busca de la razón y otros hablan con respeto porque así se gana. La razón que tanto buscaban los otros la tienen pocos en un mundo de locos. Los cuerdos somos raros y a disparos no se soluciona nada. La casta viene en van, cambio la farsa es permanente, extienden la mentira hasta el punto de creérsela. Somos de la escuela del dame más que no me basta, hablo de sexo, no me hables de pasta. Yo soy el que arrastra penas y siembra alegría todos los días hasta el fin de ellos por lo menos. Sincero siempre, la palabra por delante, así me educaron mis padres, así respondo. En un mundo de ciegos sigue al rebaño, busca tu camino aunque te señalen varios. Y digan que eres el raro, no, yo no paro de hacer lo que me gusta aunque a veces me salga caro. Grabo y la voz se amolda perfectamente, camello y cliente, solo la muerte les separará de nuevo. Pero queda el consuelo, eran buen tipo al menos, talento reconocido y abajo el suelo muerto. Como tantos cientos genios adictos al éxito y su mérito el legado del conocimiento. Y para qué más, ahora el cast va ligado a la estética y ni tan siquiera merece la pena comentarlo. Esto es algo más de alguien que ve el mundo reflejado en el prisma del realismo. Sí, mi día a día, filosofía de la calle para educar oídos varios. Y sigo alerta hasta donde la vista alcanza, otras de tu distinción de raza, solo hay una. La raza humana capaz de amar y de matarse por unos ideales a los cuales la razón no alcanza.